Desde este sábado, nuevamente en tus pantallas, Rock Quasi TV, presentándote conciertos, eventos, entrevistas, bandas en vivo, videoclips, tutoriales y lo mejor de la música local, nacional e internacional, todo en un solo programa. No te lo pierdas, desde este sábado, a partir de las 5 de la tarde, Rock Quasi TV, por Televisión Tarapoto.